La musculatura glútea, como su nombre bien nos indica, está ubicada en la región glútea. Está compuesta por tres músculos independientes, el glúteo menor, el glúteo mediano y el glúteo mayor. Se originan en la cara externa de la cadera y se insertan en el tercio más proximal del fémur. Además, el glúteo mayor también extiende su inserción hasta formar, junto al músculo tensor de la fascia lata, la llamada cintilla ilutibial. Su función es la del control activo de la estabilidad de la cintura pélvica. Es un músculo con un papel relevante en las fases de apoyo medio, despegue y balanceo de la marcha, por su función como propulsor y coordinador entre los miembros inferiores y la columna vertebral. Gracias a ellos, podemos caminar de pie y desplazarnos suavemente y con la menor energía posible. Si te hemos prescrito ejercicios excéntricos para aumentar la elasticidad de tu musculatura glútea, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Haremos dos ejercicios, puesto que esta musculatura se encarga de una gran variedad de movimientos. Necesitaremos una banda elástica de unos 5 a 7 centímetros de anchura y de un metro y medio de longitud. Ataremos un extremo de la banda a un lugar firme, como puede ser una mesa pesada o las patas de una cama. El otro extremo lo ataremos a nuestros tobillos. Tendrás que ponerte de pie y cerca de algo a lo que sujetarte por si pierdes el equilibrio. El cuerpo debe estar recto y alineado en todo momento. En el primer ejercicio extenderemos la cadera, es decir, echaremos todo el miembro inferior hacia atrás. Cuando notemos la máxima dureza en los glúteos, paramos y retornamos muy lentamente a la posición inicial. Esta vuelta debe durar 5 segundos. En el segundo ejercicio separaremos lateralmente la cadera de la línea media del cuerpo, es decir, echaremos todo el miembro inferior hacia un lado. Cuando notemos la máxima dureza en los glúteos, paramos y retornamos muy lentamente a la posición inicial. Esta vuelta también debe durar 5 segundos. En ambos notarás tensión en las caderas. Y recuerda que es muy importante que mantengas todo el cuerpo alineado durante la realización de los ejercicios. En caso contrario, no estarás potenciando esta musculatura. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máximo ejercicio del tendón, con el fin de que aumente su elasticidad y capacidad de soportar tensión. Por ello, es por lo que mantenemos durante un tiempo ese momento de la contracción muscular. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces descansando 30 segundos cada 5 ejercicios. Es decir, 5 repeticiones, 30 segundos de descanso, otras 5 repeticiones y otros 30 segundos de descanso. Y para terminar, las 5 repeticiones finales. Y para obtener mejores resultados, hacerlo a poder ser 2 veces al día. No te tomará más de 5 minutos cada vez. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de bajada e incluso aumentando el peso. Pasaremos de 6 a 10 segundos y finalmente a 15 segundos. Cada 3 días aumentaremos el tiempo. Y una vez lleguemos a los 15 segundos de contracción excéntrica, comenzaremos a añadirle tensión a la banda elástica. Ahora haremos los ejercicios con resistencia y manteniendo la máxima contracción durante 15 segundos. Y hasta aquí los ejercicios excéntricos de la musculatura glútea. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.